No entiendo la corona Muy buenas chicos, bienvenidos a demás al canal, mi nombre es Gers y bienvenidos a otra vez probando la M13 Ya saben que la M13 no es el arma más utilizada ni de chiste porque a ver, digamos que de las 155 personas que están jugando en una partida Posiblemente sea la única persona que fue con la M13 en esta partida No quiere decir que la M13 sea mala, pero tira bombones obviamente, pero aparentemente, supuestamente dicen por ahí, no sé si escribe o no, la mejoraron Lo que sí puedo decirles es que es el arma que menos se mueve de todo Warzone Gracias antes de comenzar, recuerda que se pueden suscribir para más contenido de Warzone Y recuerda activar la campana de notificaciones para que no te pierdan un solo video Y chicos, recuerda que me pueden seguir por mis redes sociales, Instagram, Twitter, etc, etc, etc Y también recuerda que me pueden seguir en, bueno, donde hago los directos, en el link en la descripción, en el comentario destacado chicos E importante también, necesito que comenten una sola cosa en este video, la carita esta, pongan esta carita en los comentarios, por favor Y chicos, tenemos que hacer que este video llegue a 300 likes en las primeras 24 horas A ver, la clase de M13 yo creo que casi todo el mundo la conoce Bocache, silenciador monolítico, el cañón de tirador, obviamente para más sacarse daño Con 2 de retroceso, el arma hace un láser y ya está Luego chicos, la mira extra BLK por 3 O también si tienes la mira de punto azul, que creo que es mucho mejor, te pones la mira holográfica, va Pero como yo no la tengo, nos colocamos la mira por 3 BLK, vale Importante, personalizar, retícula, nos colocamos esta que es mucho, mucho más limpia y mucho más fácil de utilizar Luego el cargador de 60 balas, obviamente, y por último para que el arma ya en si no se mueva de esta forma Pero bueno, le colocas la empuñada delantera de comando y bros es el arma que menos, menos de verdad se mueve todo Warzone ¡Ajá! ¿Dónde vamos hoy? ¿Dónde caemos esta vez? ¿Dónde vamos hoy? ¿Dónde caemos esta vez? Arriba, si consigo una sniper se iría a la gloria porque me confiaría para dispararle Solitario es prácticamente necesario y obligatorio jugar con sniper, pero como yo soy tonto, juego con una M13 ¡Ay, mierda! ¡Casi me matan! Estuvo cerca eso Voy a cambiar el carro, este carro no me gusta para nada Te exijo que me sueltes la clase muy cerca, bro Le dispararon a otro No tengo muy claro qué pasó ahí Porque me despega la tienda, no entiendo ¿Viste? 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 ¡Ah! De reto que hagas clase de troller Bueno, prácticamente estoy jugando con una M13, o sea, no sé más ¡Ay, perdón! Perdón, me bro, no te vi Perdón, 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 perdón Fue sin querer Fue sin querer ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Dinero! El dinero no se deja hacerse, el dinero se invierte Tienda virgen Se la meto Hay un tipo a la derecha y a la izquierda Me voy a comprar otro pa' dope Dos a la derecha Esos dos están haciendo trampas, están juntos Una especie de esposos A ver si cierro los de aquí al lado ¡Ojo! ¡Ojo! Pobrecito ¿Se dieron más más suerte en esta partida? Más suerte no puedo tener ¡Ojo, ojo! Ya, aquí hay dos Este es bueno Señor, venga ¿Por qué lo matas, bro? ¿Pero por qué lo matas? ¿Y atrás lo remataste? Por casualidad Soy un hijo de puta A ver, lo sé que sé Obviamente, aquí al frente Venga, aquí está el lugar aquí, gente ¿Vale? 100%, hace rato Habían dos de este lado Acuérdate de eso Que deben estar justamente por aquí Me huele Huele a que huele a cagadito por acá Y en esta tienda Pues no debería haber nadie ¿Tienda virgen? ¿Cómo que no va a haber nadie? Mira, hay uno atrás Me tengo que ir de aquí Que hay una sniper al frente Que nada más vas a hacer nada aquí Ahí es una sniper ahí Escondí la mata, creo Bueno, lo intenté ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¿Qué pretenden hacer tú Con ese racimo, hermano? ¿Qué quieres hacer tú Con ese racimo? Lo que pasa es que te vas a alejar mucho Y tengo miedo Que el M3 se no mate O sea, lo correcto Se me fue la oportunidad De matarte Tengo uno aquí En esta tienda aquí abajo Me parece Aquí hay un vendedor Si queréis subir O estoy ciego O se me perdió No entiendo ¿Qué? ¡No! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Picho Ajá Cabrón ¿Qué crees? ¿Que esto es Latinoamérica ¿Qué coño? ¿Qué coño? Estoy yendo por allá Me destruiste el carro, bro O sea Mínimo Tienes que morirte Últimamente En Warzone Están ladrones Ayer me robaron Un camión Súper descarado Mucho menos Va a hacer algo Ah, este pana Está Elijan un momento Rápido ¿Qué hacemos? ¿Arriba O bajamos aquí A matar gente Arriba A donde está el campeón Arriba Que tiene mejor posición Que yo Llegar me va a ser imposible Porque me va a matar Voy a ganar la parte Y a punto Mejor voy agarrando Zona arriba Bueno Si hay que tener pinta Esto va a tener pinta Que es por aquí Agarrar tanta zona arriba A lo mejor no nos conviene Ojo Porque no Vamos a tener que bajar luego Pero bueno Mejor bajar que subir Vamos por aquí Por la derecha Que todavía tenemos Rango ahí Si vamos por la espalda De la espalda ¿Sabes? A ver Hay un campeón aquí Eso lo sabemos Esa es la información Que tenemos de momento La otra información Sabemos que no podemos Rotar más para la derecha Estoy congelando Bro Si estoy temblando Hijo de puta Yo ni lo vi Pacho cabrón Venite ¿Qué haces tú? No me comí tu mina No me comí tu mina Compraste Hijo de puta Es que lo mataron Creo Eeeh Eeeh Ah Tipo Por ahí Porcina Libera Porcina Tanti Cabrón